¡Suscríbete! Una vida es más difícil Ni hacer ir en paz ¿Qué ha sido? Todos vamos ¿Qué ha sido? Todos vamos ¿Qué ha sido? Todos vamos ¿Cómo piensas? Que tú tienes más valor Y tu felicidad Te cuento nuestro dolor ¿Qué ha sido? No nos vamos de aquí, no No nos vamos de aquí, no No nos vamos de aquí, no No nos vamos Juntos vamos a superar Él va a tocar Te llegó el tiempo, el tiempo de parar De ser tan ignorante y para de cazar Te llegó el tiempo, el tiempo de parar De ser tan ignorante y para de cazar Si no tratas de entender Lo que no te afecta, te culparé Si no tratas de entender Lo que no te afecta, te culparé Te llegó el tiempo, el tiempo de parar De ser tan ignorante y para de cazar Te llegó el tiempo, el tiempo de parar De ser tan ignorante y para de cazar I don't have extra time, where to go It's just bad, give me your hand Be free soon, don't worry I see you I see you Almost there, make you scared And worship you Be free soon, don't worry I see you Almost there, make you scared And worship you Seeking someone to walk through the wall I'll take you to my favorite place I'll take you to my favorite place Go to the floor, make you scared I'll take you to my favorite place 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 That's what you want Sensation Sensation You're stealing guys ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!